Hola amigos, bienvenidos una vez más a mi podcast Ana Patricia Sin Filtro. Muchísimas gracias por estar nuevamente aquí conmigo escuchando un episodio más. Y si no has escuchado los anteriores, te invito a que lo hagas. Es totalmente gratis y que te quedes porque este episodio en particular es sumamente especial e importante para mí porque no estoy sola, estoy más que bien acompañada y la tengo aquí a un lado. Estoy hablando de mi mami, de mi madre, la mujer de mi vida, la mujer que me dio la vida. Y el día de hoy voy a platicar con ella y va a ser una plática tipo entrevista porque muchísimos de ustedes me enviaron preguntas que querían hacerle a mi mamá a través de mí. Así que gracias por el cariño que le han demostrado a ella todo este tiempo porque yo llevo ya muchos años en la televisión y ustedes han conocido a mi mamá en diferentes etapas, en Despierta América, a través de mis redes sociales. Así que madre, el cariño de mis seguidores, de mi público, también es extendido hacia ti. Ellos te quieren muchísimo, te admiran y tienen muchas preguntas que quieren hacerte. Ok. ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes? Bien, bien, me siento bien, contenta porque estoy aquí contigo. Muy bien. ¿Estás nerviosa? Di la verdad. No te preocupes, mami. Es una plática como las que tú y yo tenemos por teléfono cuando estás en México, aquí en persona. Así que vamos a comenzar, madre. ¿Cuántos hijos querías tener de joven? Tres. ¿Tres hijos nomás querías? O sea que yo fui el pilón. Sí, pero fuiste para mí como una bendición porque pues ya la tercera ya estaba grande y cuando ya tenía ocho años, o sea que teníamos una muñeca y mira qué muñecota me mandó Dios. O sea que fui el pilón, pero cuando llegué, una bendición. Una bendición. Todas mis hijas son bendiciones. Hablando de eso, ma, te preguntan, ¿cómo fue el nacimiento de Ana? Pues el nacimiento de Ana fue, yo te, cuando te tuve, yo tenía, estaba programada para el día último y te me adelantaste cuatro días, o sea que sufrí los dolores de parto y la cesárea, mi hijita. No te conocí hasta los tres días. ¿De nacida? Porque no me podía levantar del dolor que sentía, pero cuando te fui a ver, no sé cómo llegué al cunero, pero lo único que te salían eran los piecitos y lo grande que estabas y sigues igual. O sea que nací muy larga. Muy larga, muy delgadita igual, como te has conservado siempre. O sea que sufriste labor de parto por mucho tiempo y terminé naciendo por cesáreas. Ya tenía programada la cesárea, pero se me adelantó cuatro días. Ay, yo tan adelantada todo el tiempo. No. Ma, ¿cómo era yo de niña? Pues eras una niña muy tranquila, como te digo, te gustaba hacer pulseras, acomodar tu ropa. Eras muy apática, muy sola. Desde chiquita, desde chiquita, no te voy a decir que ahora de grande, menos ahora. Desde cuando hacíamos fiesta, tenía tu papá que bajarte porque tú estabas en la planta alta, porque no querías con... No jugaba, no te gustaba convivir con nadie. Y era muy ermitaña y es lo que yo siempre he platicado, que las personas pensarán que porque yo trabajo en televisión siempre he sido como extrovertida y así. Y es que la verdad no. Entonces en diferentes ocasiones yo he platicado que siempre he sido como tímida, ¿no? Como muy cerrada en mi mundo, pero siempre he sido así desde niña y trabajar en televisión, pues, me ha ayudado, ¿no? En ese aspecto. Demasiado. Me ayudas demasiado, diría yo. Mamá, te pregunta, ¿cómo es Anita como hija? Ay, no puedo ni describirte de lo maravillosa que eres, hija. Eres un ser para mí que bárbaro. Eres mi calma, mi todo. Nomás de verte, de estar contigo, me alivio de todo. Ay, mi reina. Y de niña, de adolescente, o sea, no solamente hoy estoy grande. De niña eras muy apegada a mí, pues, ya sabes. Desde adolescente eras muy... Si me pedías permiso para ir a una fiesta, yo te decía a las doce, tú me decías doce y media. Y ya llegaban las doce y media, yo sabía que ibas a llegar a las doce y media. Te hablaba por teléfono, ¿dónde vine? Ya voy llegando, mami, ya vengo a una cuadra. O sea, que sí era obediente. Sí, era muy buena niña. Yo me acuerdo de eso, ma. Y las preguntas realmente son para las personas que nos escuchan. Así que tú abre tu corazón y di todo. A veces uno queda otra vez, yo creo que llega un poquito más tarde, ¿o no? ¿No? Una vez nomás. Ay, pero te regañamos. Mucho me regañaron. A ver, aquí te preguntan, ¿cuál fue una travesura de Ana de niña? Pues, no me recuerdo ninguna. ¿Qué me hayas aventado la chancla? No. No. ¿En serio, ma? No me recuerdo. ¿De ninguna travesura mía? No, siempre fui bien portada. No, fuiste una niña muy bien portadita. ¿Y de mis hermanas, te acuerdas de alguna travesura? ¿De alguna de mis tres hermanas? Pues, no. Todos eran, pues, la más grande era, pero ella me hacía hacer corajes. No quisiera travesura. Más contestona. Sí, ándale. Ok. A ver, ¿qué es un recuerdo o una historia que siempre tiene presente de Ana? Recuerdo, pues, tuviste tantos, tengo tantos recuerdos bonitos de ti que, de tantos que tienes, no me acuerdo ni de ninguno. ¿Algún festival en la escuela? Ah, que siempre fuiste muy buena bailarina desde chica. ¿Bailarena? Sí, ¿te gustaba bailar? Sí, me gustaba, eso sí me gustaba. Que lo hiciera bien, pues. Pues, era otra cosa, pero siempre salías en bailables y ese era mi orgullo, verte bailar, que yo te hacía tus disfraces para que bailaras, ¿no te acuerdas? Sí, claro, mis vestidos de graduación me los hacías tú. Sí, sí, viste, es una niñita muy, muy especial, muy especial siempre, que no puedo decir que, como mis otras hijas más traviesas, contestonas y tú no. Yo siempre me acuerdo de un trabajo que me salió en un lugar donde trabajaba y me pidieron si me podría vestir de princesa para ir al cumpleaños de una niña. Me iban a pagar muy bien, entonces, obviamente, yo no podía desaprovechar ese momento. Ese es un recuerdo, sí. Y tú me hiciste mi traje. El traje que me sentía orgullosa porque era de Blancanieves. Blancanieves. Y cuando te llevé a, porque ibas a trabajar, ¿no? En una piñata. En una piñata. Y cuando llegamos, entramos de la mano, yo iba a dejarte. Y en eso salió la cumpleañera y desde que te vio no te soltó. Era una niña. Creía que tú eras la Blancanieves. La princesa. Yo creo que la niña tenía como tres añitos. Tres años. Y yo estaba chica. Se maravilló, se maravilló. Tiene como 16, 17 años. Eso es cierto, es un recuerdo muy bonito. Y mi mami con sus manos santas me hizo el vestido de Blancanieves. Sí, largo. Ya estabas adolescente. Sí, era jovencita. A ver, te preguntan que si tú usabas tacones de joven. Claro que sí. Ahora ya no puedo tanto, pero sí uso. Se los pone cuando me acompaña el programa o alguna grabación, ¿verdad, mamá? Sí. A ver, yo creo que esta la has contestado, pero quieren saber si de adolescente fui mal creada en algún momento. No. No, siempre fuiste muy callada, si yo te regañaba, te reprendía, nada me contestabas. No. No, no. Y hasta la fecha. Y hasta la fecha. A ver, ¿quieren saber si Ana le ayudaba con los quehaceres del hogar? Casi no. ¡Mamá! Me ayudabas a barrer y a, bueno, a sacudir, trepiar, no, pero sí limpiabas tu recámara y barrías. De vez en cuando. De vez en cuando te ayudaba. Sí. Sí. Sí, sí, como todos los niños. Las niñas que ayudan a la mamá, pero mucho, mucho no. Mira esta pregunta. ¿Pensó algún día que su hija sería quien es hoy? Pues su papá siempre dijo que iba a ser una reina y eso fue. Yo lo único que siempre he pedido por ti, que estés bien, y me llevo pidiendo bendiciones para ti, para tus hijos, para tu familia, pero yo me siento muy orgullosa de ti. Oh, mi reina. ¿Cuál es la comida preferida que Ana le pide que le cocine? Me pide sopitas, huevos rancheros. ¿Tostadas? Tostadas, gorditas, tortillas de harina. Mucha zona es una preferida. Sí, y lo hace un caldito mi mamá de pollo, que acompaña a las gorditas. Ayer comí tostadas que me hizo, y me acuerdo y me dice, me hace agua en la boca. A ver, ¿qué sientes al verme en televisión? Un gozo, se me infla el corazón de verte y porque te veo, y no lo creo a veces. Soy mucha felicidad, siento por ti, no por ti. Ay, mi reina. ¿Qué es lo que más extraña de Ana cuando usted está en México? Todo. Todo. ¿Qué te puedo decir? ¿Pero hablamos todos los días? Eso sí. Porque eres muy buena hija, te das tu tiempo para hablarme o ponerme por video. Pero todo. Ay, madre. A ver, esta pregunta fue muy repetitiva. Y, o sea, sea honesta, ma, ¿eh? ¿Qué opina de que Ana quiere dejar de trabajar en televisión? Mira, pues yo, como te digo, va a ser lo que, la decisión que tú tomes, por una parte, si es por tus hijos, que quieres estar tiempo completo con ellos, está bien. Pero, por otra parte, pienso que tú salgas de la televisión porque estás en mero apogeo y que te esperaras unos dos años, pero, como te digo, la decisión es completamente tuya. Sí, mi hijita, mi hijita. Ok. Está bien. Aquí quieren saber, ¿cómo era Ana antes de ser famosa? Una muchacha normal, que le gustaba ir a las fiestas, que estaba estudiando, tenía amigos, como cualquier adolescente, normal. ¿Normal? Sí. O sea, no cambié. No, sigue siendo la misma muchachita de siempre. Ok. ¿Por qué no se viene a vivir a Miami con Ana? Porque, porque ya tengo mi vida, mis raíces, y cuando uno ya está grande, pues menos, le da más miedo cambiarse, y tengo mi casa, mis padres, que los cuido, pero, mientras yo pueda venir a verte, voy a venir a verte. Siempre, claro que sí. Y bueno, además también están mis demás hermanas, mis sobrinos. Sí, mis nietos. ¿Y cómo es esto? Tus padres, mis abuelos, que todavía viven, que son muy mayores. Sí. A ver, señora, ¿usted cómo le ha cambiado su vida teniendo una hija exitosa? Pues, de muchas maneras te voy a decir, porque ella me ha paseado mucho. Sí. Me ha llevado, ya me llevó a Europa, he conocido muchas partes de Estados Unidos, y como te digo, mientras ella ha podido, me ha paseado, me ha cargado por partes que en mi vida me imaginé conocer. Ah, has conocido a Famoso. Mucho. Has entrevistado. Mucho famoso. Has entrevistado. Sí. Has hecho un montón de cosas. Cosas. Cuando yo he sido muy extrovertida, yo creo que ella sacó a mí. Introvertida. Introvertida. He sido, pues, me daba pena, pues, y ella me ha hecho fuerte. No, y aparte también te reconocen. Sí, usted es la mamá de Ana. Sí. Y mi mamá comienza a platicarles todo. Sí, mi hijo trabaja en televisión. Muy orgullosa, ¿verdad, mamá? Claro que sí. ¿Cómo no voy a estar orgullosa de ti todo lo que has logrado? A ver, aquí te preguntan. ¿Cómo la consiente Ana? Muchos me consiente en tantas formas que no estudié. Yo no sé. Pues, en todo, me da todo lo que ella me quiere dar. Yo lo recibo con mucho gusto. Cuando vengo, me saca a pasear, me llevo a cenar. Es muy apapachadora. Las dos somos apapachadoras. Cuando va para allá, nos llevamos a abrazo y abrazo y mis hijas se enojan. Se ponen celosos, mis hermanas. A ver, ¿cuál es un sueño que le falta por cumplir a usted? O sea, a ti, mamá. Pues, no, no, no he pensado, fíjate. Porque ahorita, gracias a Dios, estoy bien. Tengo a mi familia que tiene salud. Pero decir, tengo un sueño por cumplir, ¿no? No. ¿Quién sabe más adelante? Ahorita, no. Aquí quieren saber, mamá, si te volverías a casar. No. No, nunca he pensado ni cuando me separe de tu papá. Porque no, no está en mí. Y, ¿no? Y, aparte, no por decir de, ya ves que estuvimos separados, tu papá y yo, y aparte nos veíamos como los padres de ustedes, que cuando tú ibas, él entraba a la casa, platicaba como si nada. O sea, o sea, que todos los días casi se veía uno, pero no. No te volverías a casar. No. No porque lo amaba, ¿eh? Pero no. Sí lo amabas. Aunque digas que no y te ríes. ¿Qué sentiste cuando se enteró que su esposo tenía cáncer? Pues, sentí un escalofrío. Pues, tú sabes, una mortificación de repente. Pero ustedes, cuando decían que la iba a librar con los tratamientos, que se cuidaba. Pero, pues, ya ves que no pasó. ¿Cómo ha sido su vida sin su pareja? Pues, ya tenía varios años separada, viviendo sola, pero siempre, diario casi nos veíamos. Desde, tranquila, tranquila. Mis hijas platican ahí, ya no pueden superar su muerte. Yo estoy tranquila. Vivo tranquila porque no me considero que fui una mala esposa y por eso estoy tranquila. Y además que mi mamá sueña todos los días a mi papá. ¿Verdad, mamá? Así es. Tengo días que pasan días y desde que él murió, desde la primera noche, los sueños, no platicamos ni nada, pero los sueños lo veo caminando como lo veía a diario. Yo creo que era por eso. Pero, es lo que le digo a mis hijas, qué raro se me hace que lo sueño. No sé por qué. Porque él te amaba. Bueno, para los que no sepan, sí, mis papás estaban separados, pero como dice mi mamá, él siempre visitaba la casa, iba con mis hermanas. Y una de las cosas que yo más admiro de mi mamá y la respeto tanto por eso fue cuando en las diferentes veces que mi papá enfermó o recaía en su cáncer, mi mamá lo recibía con los brazos abiertos en casa y lo cuidaba. Incluso mi papá falleció en nuestra casa en México. Y eso siempre te lo voy a agradecer, mamá. Siempre, siempre que hasta el último momento estuviste con mi papá y que él se fue de este mundo. Tranquilo. Tranquilo. ¿Y ustedes quedaron tranquilas? Obviamente con el dolor, pero tranquilas en ese sentido. ¿Cuántos años duraron casados? Treinta y cinco. Treinta y cinco años fueron. Aquí quieren saber qué consejo le da a los matrimonios jóvenes. Pues el único consejo que les puedo dar a los matrimonios jóvenes, que se respeten, comunicación. Porque si uno no hay comunicación y respeto, poco a poco se va acabando el matrimonio. Pero si hay amor y respeto, comunicación, hay todo. Todo puede salir adelante. Adelante. Ma, y para finalizar, y piénsalo bien, ¿ok? Que te salga el corazón como tú y yo hablamos. Que yo sé que escucharán a mi mamá a lo mejor un poco seria, pero aunque ella diga que no, sí está acá un poco nerviosa. Porque obviamente, pues no es lo suyo, ¿verdad? Pero mi mamá, yo siempre que le pido algo, ella accede. Así que gracias, mami, por estar aquí conmigo. Y esta pregunta la saqué también de las que me hicieron y me encantaría escucharla. ¿Qué le quiere decir a Ana que nunca le haya dicho? Para ti, mi amor, nunca he tenido secretos, nunca. O sea, que no necesitaría decirte algo que nunca te haya dicho porque no eres transparente y yo me considero una madre, que he sido una madre para ti. No te puedo decir que ejemplar, ¿no? Pero he tratado de ser una buena madre. Y de ti, a ti, pues bueno, todo lo bueno, que de tus hijos, que estén todo bien. Pero no, no, no tengo nada. Y es que realmente mi mamá todos los días o cada vez que hablamos siempre me lo dice. Sí. Que me ama. Eso. Que me extraña. Todos los días. Y aunque no le hable, a veces me dan ganas de abrazarla y lloro, me tranquilizo. O ya me habla y me siento muy contenta porque estamos muy retiradas. Dos aviones para poder llegar. Bueno, mami, gracias por compartir este espacio conmigo, por abrir tu corazón. Gracias a todas las personas que enviaron muchísimas preguntas. Muchas, traté de hacer las que más se repetían. Pero además de muchas preguntas, mandaban muchos mensajes muy lindos. Muchos mensajes agradeciendo a mi mamá por, y no me quiero echar salsa a mis tacos, por la hija que crió, educó. Y por lo buena madre que ha sido conmigo. Porque si yo soy buena madre el día de hoy, es porque tengo ese ejemplo de ti. Porque todo lo aprendí de ti. Te amo, mamá. Y solamente te le pido a Dios que me regale muchos años a tu lado. En salud y en felicidad. Gracias por habernos acompañado a este podcast. Me encantaría que una vez lo hayan terminado de escuchar, hagan un screenshot y me compartan algún mensaje en las redes sociales, ya sea en Instagram o también aquí en la plataforma de podcast. Y ya saben que pueden seguirme en Ana Patricia TV y también en los redes de Pitaya FM. Mi mamá no tiene por ahora ni Instagram, ni Facebook, ni TikTok. Pero quizá pronto le abra un TikTok, ¿verdad, mamá? Sí. Nos escuchamos la próxima semana. Hermosa.